El planeta El planeta del placer Se quiere poner a dieta Mientras que medio planeta Se nos muere sin comer Viendo a 22 correr Se entretiene mucha gente Y hay medio mundo silente Que se muere sin remedio Porque para el otro medio No a la importa realmente Ahora a Lidia le encendieron Los focos y las alarmas Disparan contra las armas Que ellos mismos le vendieron Al final cuentas se dieron De que el amigo ferviente Fue con su pueblo insolente Pero no buscan su alivio Después del petróleo No a la importa realmente Políticos traicioneros De procederme a un segundo Han ido dejando el mundo En manos de los banqueros Ellos tienen los dineros Del pobre contribuyente Y hay que dar un paso al frente Para que nunca esos otros Piensen que para nosotros Nada importa realmente Piensen que para nosotros Nada importa realmente Y en mi tierra en estos días Multiplican los errores Ahora faltan profesores Y ahora sobran policías Algunas mentes vacías Quieren un pueblo indolente Que ruin es el dirigente Que en la educación recorta Si la educación no importa Nada importa realmente Si la educación no importa Nada importa realmente ¿Qué pasa si la educación no importa Lipidados No importa no importa Alan basket Aguantel Gracias.